Antes de comenzar con este video, gente, no olviden dejar un gran like, compartir este video y si sos nuevo mirando un nuevo video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video o ningún directo mío Dicho todo esto, un saludito guapo, cuídate Dale un like si amas a tu mamá A ver si funciona, porque muchos dicen Dale like si amas a tu mamá, a ver si funciona esto Y comparte si amas a tu papá también Bienvenido gente a un nuevo noticiero Acá te traemos las noticias más fuertes que estás pasando hoy mismo en YouTube Además de haber guerra, hay guerra entre youtubers también Bienvenidos a MinusBlessEALS Y estas son las noticias del día, de la semana y del año Bien gente, comenzamos con algo sumamente increíble Lo que está pasando El youtuber Mr.Steven y el youtuber Donato Han hecho polémica estas semanas Y hoy mismo, digamos, ha parado la guerra No se han dado tiros, no se han dado tiros, no se han dado tiros verdos Pero se han estado diciendo un par de cosas Y bueno, acá vemos como algunos, digamos, en los directos que han hecho Se han tirado un poquito de VIV Ahí en sus directos Pero de momento, ya pasó Ahora digamos, una nueva polémica que se está haciendo viral Es la de Celica vs The Week Que es otra polémica que se está haciendo viral Acá tenemos otra polémica entre dos grandes youtubers de la plataforma de Facebook Que se están tirando VIV pero duro Y no solo eso, también dijeron un par de cosas Vamos a ello Y yo les digo la verdad A mí no me gusta No me gustan, este... Las polémicas Y se los digo Si hablan de mí, lo único que voy a decir es ¿Sabes qué, bro? Estás equivocado Te respondo con mi criterio la realidad Y eso es todo También me dio risa una cosa Y es que una persona había puesto que Cada persona tiene... Tiene este... ¿Cómo se llama? Derecho a dar su criterio personal, ¿no? Y yo digo, wow, bro, eso es real Y es verdad Celica puso un video donde decía que Garena estaba acostumbrada a desvanear a los influencers y todo eso Y yo dije, bueno, esa es su opinión, él la está dando chéverísimo Pero, amigo, yo no había visto la historia donde ponía estos influencers cara de vómito Y un pocotón de caras de vómito Y era mi video, me había puesto a mí diciendo que yo daba asco, amigos Y me lo dijo en el grupo, que yo daba asco Men, ¿yo qué te hice? Yo no te he hecho nada Y es verdad, la libre expresión existe Pero ya cuando una persona le tira a otra de verdad Y está hablando mal de otra Ya es diferente, chicos Ya es diferente Ya cuando una persona te menciona, ya es diferente ¿Y sabes por qué dejó de decirme cosas malas en el grupo? Porque yo le dije que FB me estaba pidiendo también Y que pronto, que quizás dependiendo de mis decisiones Pronto regreso y que no me falte el respeto Porque claramente las personas saben que cuando una persona Son compañeros de trabajo y otro streamer te está tirando y todo Se hace un buen reporte ante la plataforma y amigo Despídete Adiós Despídete Pero yo, ¿qué tan mala persona tendría que ser? No, yo, yo digo en mi mente, o sea, ¿qué tan mala persona tendría que ser yo Para en sí reportar a otra persona para que la voten de su trabajo? Eso se ve mal, amigos Si como les dije, todos los creadores lo que buscamos Es simplemente comer un día más, vivir un día más y eso es todo Divertirnos, agradarles a la comunidad y todo Pero yo no doy a Y yo no desagrado a la comunidad Bueno, y lo peor de todo es que como ya no tenía cómo defenderse Me acusó que según yo hice un video De hacks Para aprovechar que ahorita Él está yéndose en contra de los hacks Y que él ha erradicado los hacks No, pues sí Que en este momento, cuando por fin estoy desapareciendo a los hackers Él hizo ese video para aprovechar el momento Y yo No, pues sí, el que puso PPP era dos hackers por 100.000 vistas Ah, sí, eso es verdad Mano, y yo le pedí PPP por 25.000 dólares Ahí en el grupo Y me dijo, no Yo no juego con hackers Y es más, no tengo nada más que hablar contigo ¿Por qué? Porque esa es la manera con la que tú ya puedes alejarlo de ti Pidiéndole un PPP ¿De qué mañana deja de hablar de Luai? Porque Luai ya le dijo que le dé un PPP Pero él no se lo acepta Y se lo dijo Si quieres PPP de una y ponemos Black Box Ajá, claro Yo también le dije lo mismo O sea, yo le dije para jugar con eso Con el programa que es anti-hacks Yo le dije, juguemos con ese programa Y juguemos por esa cantidad, le digo Y me dice, no, no, no Y me empezó a decir Y yo, ah, ché Yo consumo contenido de Celica Y para mí Rochemos, rochemos, rochemos Mi y los dos tienen lo suyo Ni a favor ni en contra Es la verdad Eso es lo que yo digo, chicos O sea, yo sé que yo tengo seguidores Que ven a Celica también Vamos, vamos, vamos Y me ven a mí Tiro Granada Y por mí está bien Como yo les digo Todos tienen derecho a trabajar Y a que la gente lo siga Y les guste su contenido Pero amigos La diferencia es que Yo no hablo de Celica Y ni lo tomo en cuenta Él habla de mí Y me toca Defenderme a mí Porque Celica solo va a mandar Es que yo no Miren, si él me dijera Te acepto Yo no le voy a aceptar Ningún gallito Sino a él A él Y miren que yo soy malísimo jugando Malísimo, malísimo Es como que si Yo le quisiera regalar dinero a él ¿Me entienden? Para que me gane Porque yo soy malo Oigan, ¿alguien tiene un astil de sobra? Oh, en ese momento activo mis poderes Y después lo único que va a terminar diciendo Que yo les aseguro que va a decir Y lo va a decir Es esto Miren, los pongo en contexto, ¿vale? Le llegase a ganar yo Él me gana Feliz de la vida Orgulloso De haberme ganado Sonriendo Pero si yo le gano Él va a decir esto Ya los pongo en contexto Vale Me gana y yo le pago Pero si yo le gano Claro, Rocío Yo, para mí Eres lo más hacker que hay No, no, no Ya está, lo dejamos aquí Yo perdí Yo no voy a jugar con hacker La verdad Lo siento Si voy a ir mi trayecto contra los hacks No te preocupes No te preocupes No dame el rollo que él llevó No se va Pero para mí el hacker No, para mí el hacker Como verán lo que se dice La verdad es sumamente grave Y se tiran mucho barrio Y eso que son Influencer de Garena Y aunque así Se tiran mucho Así que No sé cómo continuará esto Lo dejará así o no Pero bueno, ya lo sabremos En los próximos días Cómo continúa Esta, la verdad Esta pelea Este conflicto Que hay entre ellos dos Así que Bueno Y gente Aquí traemos Lo nuevo Que se viene En la nueva Actualización De Free Fire Y lo que se viene Es algo increíble Por ejemplo Esto de aquí Número 1 La leyenda Es lo que se está por venir En la nueva actualización Que supuestamente Es el día 23 de marzo De este mes Se está por venir Este Que dice Sistema de crédito De Free Fire Vamos a leerlo Y ver Las novedades Que trae Mucho texto La verdad Para leer Me da fia calé Pero bueno Querido sobreviviente Para monitorear Mejor nuestros Nuestros Entornos De juego Presentamos El sistema De crédito Obviamente No me explica Que es el crédito El comportamiento Inadecuado Resultado De una reducción En el puntaje De crédito Del jugador Y existe La posibilidad De ser Suspendido Ojo Los jugadores Con buenos Puntajes De crédito Será recompensado Cada semana Ojo Cada semana Si tiene buen puntaje Será recompensado La recompensa Seguro que te va a dar Oro O algo Digamos Algo Algo así Que la verdad No te va a servir Para nada Ojalá que la recompensa Sea 10 20 30 Diamantitos Dale like Comparte Si quieres Que sea eso Que te den 10 20 30 Diamantitos 50 Por lo menos Tampoco que sea Tanaka Garena Vale Después dice Mantén una actitud De juego Positiva Y contribuye A un entorno Competitivo Justo Vale Y acá Lo trae Otra cosa Que dice La puntuación Perfecta Es 100 Un comportamiento Diferente Provocará Fluctuaciones En la puntuación Fluctuaciones Fluctuaciones No se porque pone eso Fluctuaciones El comportamiento De juego Normal Aumentará La puntuación Ah mira El comportamiento De juego Normal Aumentará La puntuación Mira O sea que Más de 100 Puedo tener Más de 100 Punto Eh Reporte Confirmado Sobre ti Y el comportamiento Inadecuado Detectado Por el sistema Eh Deducirán La puntuación Y eso Diferente puntuación Corresponden A diferentes Consecuencias Vale Diferente puntuación Corresponden A diferentes Consecuencias O sea que Habrá Consecuencias Vale Gente Vale Gente Acá corto Esta parte Porque la verdad Que había mucho Texto para leer Y me dio una Baja Leerlo Así que Más Más Simplificado Mejor Acá le dejo Con la simplificación Mejor Mejor Hecha Porque la verdad Que Fue la joda Mucho texto Pero mucho texto Y daba Fiacalero Bueno me lo leí Para resumírselo A ustedes Pero Vamos Que me dio Fiacalero Tan solo Así que bueno Vale gente Para menos Bla 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 Y más Acción Lo que digamos Está diciendo Que digamos Vas a tener Esta línea De puntos Vale Vas a tener Esto Que serían Tus 100 puntos Vale Estos son Digamos 100 puntos Vas a tener Digamos Vale Va a haber Un punto Dice Puntuación De créditos Vale Vas a tener Una puntuación De crédito Vas a tener 100 puntos Vas a empezar Con 100 puntos Y digamos Mediante Vos te hace una partida Y digamos Vos le toxique a alguien Y esa persona Te reporta Tipo El comportamiento Tóxico Se te descontará Un punto Y así sucesivamente Obviamente Tienen que estar Con buena conducta Y cada semana Será recompensado Seguramente Con una mierda Que va a ser Oro O algún Token Pero es una mierda La verdad O sea Gente En esta parte Del video Soy un pelotudo Pero importante Porque Después me di cuenta Abajo Obviamente Abajo Cuando estoy editando Esto Me di cuenta Abajo A la derecha Que están Obviamente Los premios De la semana Que te dan Si tenés buena conducta En esta cochinada Y bueno Igual Lo que dije Te dan oro Y un tokencito Y para mejorar Tu personaje Es una mierda Y como digo Like para que te den Y cambien Y te le den Diez diamante Por lo menos Por buena conducta Algo por lo menos Este garena Hijo de Lo re bardeaba Unos tres días gratis En vez de que te den Diamante Like para que tengas Diamante Y bueno Eso Resumiendo Todo eso Digamos que Es eso Ahora Si se preguntan ¿Qué pasará Si llega a cero El contador? Pues debido A lo que hiciste Ya sea por tener Comportamiento Te he reportado Muchas veces Por tener FK Tu cuenta Puede ser Suspendida O no Por un par de días O no Dependiendo de como Vean Lo de garena Si hiciste algo malo O no O te desconectaste Por alguna razón O no Pero bueno Eso no pueden saber Lo de garena Así que Seguramente Te van a suspender Por un par de días Tampoco creo que tanto Por FK Ahora Si eres un pinche Hacker de mierda Programador Y todo lo demás Y que usa otras cosas Para dar tiro a la cabeza Y atravesar todas las cosas Y tu puntaje Llega a cero Ay si amigo Olvídate de tu cuenta Y todo lo que tengas ahí Porque será Baneada Para siempre Pero la verdad Que por un lado Está bien Por un lado Está piola Pero la recompensa Por favor Amigo Ya sabemos Como es garena Y la recompensa Van a ser muy cacas No van a dar oro O algún token Por tres días Y va a ser una mierda Literalmente Va a ser una mierda Pero bueno Que se va a hacer Que se puede esperar De garena A menos que te de diamante Ay si Oh si garena Eres el mejor Pero no No creo Así que bueno Esto Esto es lo que Estaría llegando En la nueva actualización Gente Así que Atento Basta de ser tóxico Y yo diría Que lo que usa En programa Empiecen a dar Todo pecho Más le convenga Y dejen ser Un poquito tóxico Porque ahora Te pueden reportar Por un montón de cosas Y pueden ser Tu cuenta Subpendida Por un par de días Y si no te comportas así Otra vez te van a Subpender Y así Así Hasta que Quien sabe Capaz que después Te vanean Permanentemente Oh si Número 2 Oh my god El número 2 Si 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 Y bueno gente Lo nuevo que se estaría Viniendo a Free Fire Sería que puedes elegir Uno de los De todos los personajes Que hay Digamos Solamente podes Elegir Uno Totalmente gratis Y te lo vas a quedar Para siempre Y eso Como hay dirás Es para todos No Solamente para los que están Empezando Free Fire Si tu eres nuevo Tienes una cuenta nueva Que estás empezando Free Fire Supuestamente Te van a dar A elegir A un personaje Y en ese personaje Puede estar Alok Puede estar Skyler Puede estar R7 Puede estar K Y si te dan eso A elegir Y todos los demás personajes Amigo mío Yo te recomiendo Que elijas Al personaje K Y de nada Porque a K Porque K Te sirve para Clasificatoria Puede estar fuera de zona Y te puede estar curando Con el honguito Ya que K Tiene dos habilidades Que te da honguito Y además te da vida Y también te sirve Para cuando hagas P2P Porque obviamente Tú te compras honguito Y digamos que Cuando te llena la vida Cuando te llena Digamos Lo honguito Y pierda Un total de No sé Unos 100 puntos K Te lo puede recuperar Esos 100 puntos Y en cambio Alok Solamente te da 50 45 Va 50 Sí 50 puntos Digamos 50 de vida Te da 50 puntos de vida Y tenés que esperar Que se enfríe Y otra vez usarlo Así que yo te recomiendo Yo te recomiendo Amigo amigo Que uses al personaje Casi te dan a elegir Vale Número 3 Sí Número 3 3 Y gente Aquí les traigo Otra cosa Que estaría llegando A Free Fire Y es Este Ajolote Más bien conocido Como Sassil Dice Sassil 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 Vale Sassil Más bien conocido Como Sassil Vale Este sería La mascota nueva Que estaría llegando Ni siquiera sacaron todavía Está la tortuga Está el conejo ¿Quién más? No sé que otro animal Está Que otra mascota No sé que otra mascota Que todavía no ha regalado A el extraterrestre No han andado todavía Y sigan sacando mascotas Que gracioso Que son Pero bueno Y ojo Y atento a esto Chicos Esta sería La habilidad Que tendría El ajolote Cada vez que el propietario Consuma Un inhalador Un botiquín Una caja de reparación Existe Una posibilidad Del 25% De obtener Una adicional En Enfríame Una Una adicional O sea Te da un Un poquito maestra Como de vida Como de aquí Es que hay un animal Que te da Ah no No hay un animal Hay una Hay un personaje Que te da eso O sea No sé por qué Que personaje está Esta es la personaje Esta es la que canta Que te da vida Cada vez que usa un botiquín Te da un poquito más de vida O sea En vez de que te cure El botiquín 50 creo que te da Para que te cure 25% Más Digamos Un 75% De vida más Algo así Y meten a esto Que te da más vida O sea Por un lado Tapiola Pero Para qué más Que te cure la vida Dame Dame una mascota Que no sé Que cague granada O algo mejor Boludo Que reduzca el daño Cuando me dieron En la cabeza O Una mascota Anti-hacks Que detecte hacks No sé Boludo Pero ¿Para qué es esto? Pero bueno ¿De qué le podemos pedir A Karena Para ya O sea Joder Naruto Sasuke Número 4 Y bien chicos Aquí otra cosa Que estaría llegando A Free Fire Y es Esta nueva arma G36 Que si no mal recuerdo Parece Como la del Counter La verdad Una buena arma Una buena arma La verdad Y nada Está Está muy peor La verdad Esta arma Así que Vamos a ver Cuando salga Qué tanto revienta Obviamente Es una arma AR Usará balas AR Pero Se ve poderosa Se ve potente Y vamos a probarla A ver Cómo viene En la actualización Otra arma También gente Que estaría Llegando a Free Fire Es esta F2000 Que es como Una tipo P90 No se ve bien No aparece ahí No sé por qué no aparece Pero Acá abajito Le muestro Ahí abajito Se ve Le muestro No sé si pueden ver ahí Le hago un poquito De zoom F2000 Esa nueva arma También Que parece también Una arma AR Y vamos a ver A ver Qué tal pega Así que bueno Bueno chicos Estas fueron las noticias Del día de hoy Yo soy EALS Y aquí gente Me despido No olviden dejar un gran like Compartir este video Con todos sus amigos Para más noticias Y nos vemos En el siguiente noticiero Un saludo a todos gente Guapos Nos vemos Cuídense